Tomamos la decisión de respaldar al doctor Carlos Gómez a la gobernación de nuestro departamento, concertado con la base popular de nuestro movimiento, concertado con los aspirantes al consejo, concertado con nuestro equipo de trabajo, concertado con los concejales actuales que tanto me han acompañado incondicionalmente. Gracias a esa visita que él estuvo en días pasados a nuestro municipio, se vio la acogida que tuvo con la base, el pueblo con la base popular, en los barrios populares que estuvo, en los corregimientos, en las veredas. Nosotros no podemos hacer ajeno a acompañarlo a él para que esto sea una realidad y Ayapel siga adelante de la mano con el doctor Carlos Gómez a la gobernación, que es el sueño mío como hijo de Ayapel, que es el sueño de todos los ayapelenses.